Feliz lunes, les saluda la meteoróloga de primera alerta, Shenty Rodríguez, y comenzamos esta semana a laborar con condiciones húmedas y calurosas que se traducen en otra advertencia por calor para la mayoría de nuestra área. Además, vamos a tener posibilidad de lluvias y tormentas esta tarde y también para la tarde de nuestro martes con condiciones más secas para mediados y finales de semana. Aquí observamos esa advertencia por calor en estas zonas en color naranja. Vamos a tener índice de calor que pudiera llegar hasta los 105 grados o más. Así que mucha precaución. Si trabaja afuera, tome las precauciones necesarias. Se extiende la advertencia hasta las 9 de la noche de hoy. Y en el pronóstico para las próximas horas podemos ver esas temperaturas llegando a rasgo de los medios y bajos 90 para las 3 de la tarde, 95 grados, 86 para las 7 de la noche. Y vamos a tener entre un 40 a un 60% de posibilidad de lluvia en las próximas horas. Lo podemos observar también en nuestro pronóstico a futuro ese desarrollo de aguaceros y tormentas de manera dispersa para horas de la tarde. Todavía algunos aguaceros y tormentas acompañándonos en horas de la noche. Sepa que no va a llover en todas partes, pero sí tenemos esa posibilidad de lluvia con nosotros. Algunas tormentas sí pudieran ser fuertes generando esos aguaceros intensos. También fuertes ráfagas de viento y rayos frecuentes. Así que atentos al radar. Ya para la madrugada se torna más tranquilo. Mañana temprano condiciones completamente secas. Pero hacia horas de la tarde una vez más vamos a tener ese desarrollo de lluvias y tormentas de manera dispersa a numerosa en nuestra área. Y ya para el miércoles vemos que se acerca este sistema de frente frío que va a estar atravesando nuestra zona y nos va a estar trayendo ese aire más seco para mitad de semana. Pero todavía mañana bastante húmedo. 60% de posibilidad de lluvia en la tarde. 77 grados a las 7 de la mañana y para la tarde vemos esas temperaturas cercanas a los 90 grados con ese viento proveniente de un factor del sur. Observamos detrás de este frente frío como les estaba mencionando vamos a estar recibiendo ese aire más seco. Eso va a ayudar a bajar la humedad y vea que se va a tornar más cómodo ya para lo que sería el jueves y el viernes. No se acostumbre vea cómo así el fin de semana poco a poco va subiendo nuevamente esa humedad y lo vamos a estar viendo en el índice de calor. Todavía para mañana pudiera estar llegando a los tres dígitos. Pero miércoles, jueves y viernes vamos a estar quedándonos con índice de calor posiblemente por debajo de los 100 grados. Sin embargo, ya para el fin de semana vuelve a subir a los tres dígitos. Así que el fin de semana va a volver a estar caluroso. Es algo que vamos a estar vigilando. En el boletín de las 10 de la mañana ya lo que era el huracán Beryl se ha convertido en una tormenta tropical. Ahora con vientos sostenidos de unas 70 millas por hora tocó tierra esta mañana en la costa de Texas como un huracán categoría 1. Pero ya ahora es una tormenta tropical. Seguirá debilitándose a medida que vaya moviéndose tierra adentro. Ya para esta noche o para mañana pudiera ser una depresión tropical. Y eventualmente se va a estar uniendo a un sistema en los niveles altos de la atmósfera. Moviéndose luego hacia el norte noreste. Aquí en casita mañana es el día con mayor posibilidad de lluvia. Un 60%. Luego ya se torna mucho más seco. Especialmente para jueves y viernes. Esas condiciones más secas. Quiero que noten que el miércoles temperatura en los altos 80. Jueves cerca de los 90 grados. Pero eventualmente hacia el fin de semana vamos a estar observando otra vez un aumento grado en las temperaturas. Así que si tienen planes ya para este fin de semana. Estén atentos a ese calor que volverá a nuestra zona. Que tengan un excelente día.